HCH Policial Por otra parte esta mañana nos trasladamos hasta el edificio donde funcionó el Instituto Modelo en la Colonia Nueva Esperanza Donde ahora funciona el Escuadrón de la Dirección Nacional de Tránsito El cual antes funcionaba en la primera entrada de la Colonia Kennedy Pero debido a la construcción de un edificio de la DPI se han trasladado hasta estas instalaciones Donde funcionaba el Instituto Modelo el cual dejó de existir debido al cobro de la extorsión Si bueno nos hemos ubicado en un nuevo edificio como usted dice donde antes funcionaba lo que es el Instituto Modelo Ahora pues manejamos la operatividad de lo que es la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte de esta ciudad Los vecinos de este barrio están muy contentos por la presencia que tiene ahora La verdad estamos aparte de la operatividad dando lo que es la... trabajando verdad ayudando a lo que es el descongestionamiento Pues también estamos haciendo operaciones de saturación en todos los barrios y colonias aledaños a este edificio Con el fin de crear ese ambiente de paz y tranquilidad que tanto necesitas Continúa la detención de extorsionadores en la capital por parte de la Fuerza Nacional Antidestorsión Este día cuatro jóvenes fueron detenidos en dos operaciones distintas por agentes de la Fuerza Nacional Antidestorsión Donde le dieron captura a dos menores Uno de ellos bastante peligroso el cual a su corta edad ya cuenta con un rosario de delitos Se ha dado detención a cuatro presuntos extorsionadores Esto en dos operaciones diferentes, la primera operación se lleva a cabo en la colonia Nueva Esperanza De esta ciudad capital cuando se detienen a tres presuntos extorsionadores Miembros activos de la pandilla 18, dos de ellos menores de edad y un adulto El adulto responde al nombre de Jonathan Isaí Díaz Cárcamo de 21 años de edad alias Titi Asimismo un menor de 14 años conocido con el alias de Pitufo Y un menor de 17 años conocido con el alias La Rata Todos residentes en la colonia Nueva Esperanza se les ha decomisado dinero en efectivo Asimismo un teléfono celular ya se les venía dando seguimiento alrededor de cuatro meses Ya se han dado capturas a varios miembros de esta pandilla 18 en este sector Asimismo la segunda operación se lleva a cabo en el Boulevard Centroamérica Precisamente enfrente del Instituto de Previsión Militar cuando se da detención a un miembro de la Mara Salvatruchas Responde al nombre de Dennis Orlando Eusedo Ordóñez de 22 años de edad Originario de Nakaomi, residente en la aldea Suyapa Es conocido con el alias El Flaco Se le ha decomisado dinero en efectivo Cabe mencionar que ya son 645 personas las que se le han dado detención Involucradas al delito de extorsión por parte de la Fuerza Nacional Antiextorsión Esta tarde a la sala de emergencia del hospital Escuela Universitario A bordo de una ambulancia del cuerpo de bomberos Fue ingresado el señor Lucas Salgado Cerrato de 64 años de edad El cual se transportaba en una motocicleta junto a un familiar Y en el kilómetro 13 carretera a Valle de Ángeles en el sector de Sarabanda Otro vehículo les quitó el derecho de vía por lo cual tuvieron que hacer una maniobra Y se fueron a un pequeño abismo donde gracias a Dios quedaron vivos Mientras tanto el conductor de la motocicleta fue trasladado en otra ambulancia a otro centro asistencial Donde gracias a Dios quedaron vivos de milagro Finalmente no todas son malas noticias Ya se acerca el día del niño el 10 de septiembre y cae este domingo Donde varias confiterías y piñaterías están listas ofreciendo sus productos Por lo cual este día nos trasladamos a un costado del Instituto Igueras y al Mercado Colón Donde se fabrican las piñatas y también donde se venden los dulces Los cuales convierten las fiestas en alegría para los niños Según los vendedores los precios son accesibles y son los mismos del año pasado No pues está muy bien ahorita gracias a Dios han venido bastantes clientes Y todo bien ¿Hay movimiento? Sí hay movimiento Esta es la temporada de ustedes va Sí esta es la navidad de nosotros Sí la época Es el día del niño Así es ¿Y qué tal los precios? ¿Es barato para que la gente venga? Aquí le damos un super precio Aquí los invitamos que vengan a comprar aquí Nosotros le damos un precio super especial Tenemos variedad en todo En lo que es dulces Lo que es de piñatería Todo lo tenemos Los Pau Patrol y Frozen y la princesita Sofía ¿Y la Pepa ya pasa de moda? También está de moda Pepa, sí ¿Cuál es entonces? Esa es pequeñita Sí Y repítame los nombres de los pichingos que yo como ya no miro pichingos Patrol, princesas, Capitán América, Cars ¿Y a cómo están las piñatas? Hay de 50 lempiras en adelante 100 lempiras, 200 y de 400 hay de todo precio Para HCH Noticias con imágenes de Miguel Ordoña Les informó Alcon 01 Carlos Posadas HCH Policial